Sí, tenemos que hablar sobre la apertura de los Juegos Olímpicos que sucedió hace unos días. Sí, sé que llego un poco tarde para hablar de este tema, pero no quería pasarlo por alto. Y un par de aclaraciones y una pequeña disculpa para empezar, me tardé por un par de razones. La primera es porque tuve un asunto familiar que atender en estos días y que me quitó todo mi tiempo y energía. Y a su vez también porque algo que creo que el internet y toda la gente necesita empezar a hacer es a... No vomitar lo primero que te salga de la mente o nada más ver algo que... Ah, esto me dio la razón y publicarlo porque sí y ya. Porque esto se trata de, al final de cuentas, crecer como sociedad y crecer como todo eso. Y vaya, la verdad es que este tipo de situaciones solo hacen que se termine convirtiendo en una competencia de... Yo tengo razón contra tú tienes razón y no se trata de que sea una guerra forzosamente. Ok, lo primero que quiero aclarar es que este video va a ser un poco diferente por toda la situación que les comenté, familiar y así. No voy a tener muchísima animación, de hecho no voy a tener animación, lo siento. No voy a tener animaciones y no voy a tener tampoco, pues, mucha edición. Mucho de esto va a ser yo hablando ante la cámara y sorry porque no tengo tanto tiempo ahorita. Pero aún así no quería dejar de pasar esta oportunidad. Pero bueno, ya hablando en sí de los Juegos Olímpicos, sí creo que es importante, sobre todo lo que fue el evento de apertura, hablar de dos cosas en específico. Y con dos cosas me refiero que tengo algo que decir, tanto los que están a favor de lo que es la Iglesia Católica como los que están en contra. Y esto me refiero porque hay perspectivas muy importantes que entender aquí. Así que, en primer lugar, quiero aclarar que sí, sí se trató de la última cena. Y esto se tiene que entender sí o sí porque quiero que me sean sinceros. Vean esta imagen y vean esta otra. ¿A cuál creen que se parezca más? Para mí no queda duda en ningún momento cuál se parece más. Y además, el mismo organizador del evento, Thomas Jolly, ya declaró al respecto que, efectivamente, sí estaba basada en la última cena. Y sí, efectivamente no fue la única referencia que se usó en esta presentación. Hubo muchísimas referencias, tanto artísticas como históricas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad es que sí usaron una representación de un momento sumamente sagrado para los católicos como lo que es la institución de la Eucaristía. Y esta parte es muy importante respetarla. No importa la religión, no importa nada. Es importante respetar, al final, lo que es la creencia de cada quien. O sea, yo no me voy a poner a insultar a alguien que tenga una creencia diferente a la mía, nada más porque sí. Pero yendo a lo que fue la intención del artista o del autor, bueno, honestamente, creo que en mi primaria hacían mejores puestas de escena que esto y con el presupuesto que tenían. Pero ese es otro tema. Lo importante es que la intención, supuestamente, según lo que comentan, era unificar muchísimas cosas en un solo evento. Pues la famosa inclusión, vaya. Pero también aquí hay un pequeño, no, un muy grande problema. El problema no es solamente celebrar nuestras diferencias y ya. Miren, en este canal no tengo problemas en hablar de temas difíciles. YouTube sí, YouTube me desmonetiza varias cosas de las que hablo por esa misma razón. Pero sí hemos abordado de forma respetuosa lo que el catolicismo dice de la homosexualidad. Nosotros como católicos debemos de respetar y debemos de hacer muchas cosas que dice el catecismo de la iglesia católica que muchos no hacen. Pero a su vez también hay que entender que en esa celebración de los Juegos Olímpicos no se demostró algo que fuera nada más aceptación y ya. Vaya, estaban haciendo muchas cosas que en sí es hipersexualizar a las personas. Y eso sí va totalmente en contra de lo que son los valores católicos y cristianos. Ya hemos hablado muchas veces de este tema y que al final de cuentas todo esto parte del valor como un ser humano. De no ver a alguien simplemente como placer y ya, sino verlo como un ser humano hecho y derecho. Y el catolicismo no le tiene miedo a estos temas. Yo sí tengo miedo, hasta he estado evitando usar la palabra nuevamente que usé hace rato. Porque YouTube me desmonetiza, pero vamos, lo erótico por así decirlo es algo muy importante para lo que es el catolicismo. Y ya he explicado esto en tres videos de Teología del Corpo diferente. Y este evento claramente hipersexualizó no solamente a las personas, sino que incluso lo hizo con menores de edad. O sea, no sé en qué estamos pensando ya para que esto sea un debate siquiera. O sea, así de mal estamos. Entonces sí, al parecer la intención del autor, que seamos sinceros, nunca vamos a estar en la cabeza del autor o del artista como para saber qué es lo que quería expresar tal cual. Pero más que en sí, tirar a la religión, su intención era al parecer hacer una especie de unificación. Muy malograda. La verdad, muy malograda. Porque al final de cuentas sí está yendo y atentando contra los valores que los cristianos y los católicos creemos. Ese es el verdadero problema y el verdadero conflicto. El hecho de que puedan confundir a las personas y no, no aceptamos este tipo de prácticas porque al final de cuentas van en contra de nuestros valores. Y al final no creo que nuestros valores vayan en contra de la gente. O sea, en ningún momento estamos diciendo que una persona valga menos o que valga más porque no es católica o no es cristiana o porque no comparte valores como los nuestros. Pero sí hay que admitir que hay cosas que ya se vuelven inaceptables dentro de la sociedad y hay que denunciarlas. Entonces sí, nosotros como católicos y cristianos debemos de denunciar estas cosas y la gente sí debe de aprender a respetar y entender por qué los católicos y los cristianos creemos lo que creemos. Sin embargo, también hay que entender que así como nosotros existen muchas personas que pues entienden lo que dice el catecismo de la iglesia católica. Si promovemos lo que es el amor y respeto a todo el ser humano que se encuentre uno, también hay que entender que hay muchos cristianos y católicos que no lo han hecho de esa forma. Y en serio tienen que entender que al final de cuentas hay personas que se han sentido discriminadas y que se han sentido apartadas de la iglesia en vez de abrazadas. Y se supone que es lo que debemos de hacer. Poder hacer que la gente se acerque a la iglesia y se acerque a Jesús porque es donde se van a sentir abrazados y es donde se van a sentir queridos y amados. Eso por un lado. Y por otro lado también hay que entender que vaya, en serio hay muchos que se comportaron con todo este evento como si fuera un acto de victimismo. Y siento que no es la situación y que no debemos de ponernos como víctimas o algo por el estilo porque al final de cuentas el mismo Jesús nos dijo que esto pasaría. Él mismo nos dijo que íbamos a ser odiados por su nombre. Él mismo nos dijo que íbamos a ser perseguidos. Entonces se me hace un poco cristianamente incoherente. O sea, si hay que denunciar, si hay que pedir respeto, si hay que pedir todo eso. Claro que sí, pero no hay que llegar al extremo de sentirte víctima por ello. Al contrario, realmente lo que debemos de hacer es pedir por todas esas personas que están en cierta forma atacándonos para que ellos encuentren la luz. Para que ellos puedan entender que lo que están haciendo no es lo correcto. Y para que de esa forma todos nos unifiquemos en una sola iglesia. Es lo que debemos de estar haciendo. Claro, no hay que dejar de denunciar este tipo de actos y no hay que dejar de exigir respeto. Pero no hay que ponernos en el otro extremo de victimizarnos. Y esto es importante de entender porque, seamos sinceros, lo que pasó en la apertura de los Juegos Olímpicos no es nada más algo de los Juegos Olímpicos y ya. Es algo que sucede día tras día, tras día, tras día. ¿Tienen idea de la cantidad de parodias y referencias a la última cena que se han hecho en la cultura popular y que no ha causado el escándalo que causó la apertura de los Juegos Olímpicos por alguna u otra razón? Hay muchas y muchas de ellas son personajes que tampoco comparten y tampoco su intención es hacer alusión a algo que comparta valores con el cristianismo y el catolicismo. Simplemente en todas las imágenes que les estoy mostrando hay gente que desvive a otras o que simplemente no comparten valores cristianos y católicos. Entonces hay que entender eso antes de victimizarnos y hay que entender que es una batalla constante y es una lucha de todos los días. Y es algo que incluso a veces deberíamos alegrarnos porque pues nos está ayudando nuestra salvación y nos está ayudando también a que lleguemos con el Padre. Sin embargo también el desperfecto de todo esto es que estamos haciendo eso a costa del pecado de alguien más. Entonces también hay que pedir por el pecado de alguien más. Tenemos que entender todo eso vaya y no solamente defendernos porque hay que defendernos y ya. Hay que pedir por él o sea realmente hay que entender varias cosas. Número uno pedir por esas personas que están pecando. Número dos tratar de denunciar sin llegar a faltar el respeto y eso es muy importante. Hay gente que está herida desde pequeña por muchas situaciones y porque básicamente se han topado con el cristiano y el católico equivocado. Entonces hay que entender y usar nuestros valores cristianos y católicos y no solamente defenderlos. Hay que practicarlos. Todo eso es lo que me ha enseñado la apertura de los Juegos Olímpicos y que me gustaría que muchos de ustedes ya sean cristianos, católicos o ya sea que estén alejados puedan dejar de pelear tal cual y tratar de entender el uno al otro. Y denunciar lo que tenga que denunciarse y entender lo que tenga que entenderse. Y por favor en serio la gente que está diciendo que esto no es la última cena y que es otro cuadro llamado el festín de los dioses. Dejen de creerse expertos en arte realmente la mayoría ni siquiera había visto esta pintura ni sabía el nombre de esta pintura y ya están tirando a otras personas de ignorantes. Por favor eliminemos esa soberbia y nada más hay que buscar ilustrar a los demás. Y pues en sí me desespera mucho cuando la gente por soberbia está tirándole a otra persona. Entonces dejen de hacerlo tanto de un lado como de otro. En sí mi invitación es eso, a tratar de entender por qué la gente hace lo que no nos gusta. Y entendiendo eso hay que pedir por esas personas, actuar con amor con esas personas sin salirse de la firmeza de lo que nos pide nuestra fe. Para eso también tenemos que estudiarla y tenemos que entenderla. Yo ya dejé varios videos en este canal que hablan sobre muchos temas de este tipo. Y a su vez hay que entender que vamos a ser perseguidos por Jesús toda la vida y no victimizarnos por ello. Al contrario, a veces hasta regocijarnos. Y a grandes rasgos eso es lo que les quería decir. Así que si en serio quieren conocer más sobre lo que es la teología del cuerpo o lo que dice el catolicismo de la homosexualidad y todo eso. Les dejo estos videos aquí en las pantallas finales y pues nada, suscríbanse y comparten este video. Para que realmente más personas puedan abrir un poco más su cabeza y su corazón ante toda esta situación. Una vez más, yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga.